Bueno estamos acá en la subida a Machu Picchu caminando unas tres horas aproximadamente. Quiero presentarles el Guaynapicho que es ese que está allá arriba, estas dos piquitas que están allá. Esos dos picos que ven allá arriba, ese es el Guaynapicho. Pero la vista está bonita porque está bastante copada de árboles, por suerte no está reseca así, ustedes saben, no es monte árido sino que es un monte bastante copado de árboles y demás, o sea, es una vista bonita. La salida fue a las tres y media, son tres horas caminando vamos a ver a qué hora llegamos, vamos a constatar así que en el camino veremos